La Ciudad de los Niños es una organización que ya lleva muchos años en la ciudad trabajando con diferentes tareas que buscan, por un lado, atender a las necesidades de la niñez, de la adolescencia, desde la educación, y algún sector de ya personas que van ingresando en la vida adulta o de adultos que han visto obstaculizados su vida laboral con ofertas de formación laboral en oficios. Y hoy en día, bueno, La Ciudad de los Niños es una obra que atiende a la niñez de diferentes aspectos. Nosotros tenemos casas donde viven niños que por un tiempo son separados de sus familias por diferentes razones. Entonces se les ofrece lo que ofrece la casa de la familia, el techo, la vestimenta, la comida y el acompañamiento en lo educativo, en lo afectivo, en poder ofrecer diferentes tipos de actividades.